Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Objetivo 5. Vamos a ver un trabajo que nos tiene Nino Germán sobre el dilema que se le presenta al presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, sobre ser o no ser, ser candidato o no ser candidato. Vamos a verlo. Como salido de Hamlet la obra de Shakespeare, el presidente Danilo Medina se encuentra en el dilema de si va o no va como candidato presidencial. En realidad no ha dicho si desea continuar sentado en la bautizada silla de alfileres con la ñoña terciá. Pero 15 meses antes de las elecciones, seleccionan a los candidatos que van a terciar en los procesos electorales. Yo creo que yo debo someterme a los plazos y llegado el momento yo voy a emitir mi opinión si es que todavía la requieren acerca de este tema. Esto se interpreta que sí puede ser candidato y que puede ser que no, pero lo más seguro es que quién sabe. El mandatario se encuentra en este dilema porque por un lado la población tiene una buena aceptación de su administración, pero por el otro la constitución le prohíbe la reelección. Porque eso muestra de que el presidente, miembro distinguido del Partido de la Liberación Dominicana, él lo está haciendo bien y el pueblo está conforme. Y una demostración de que no nos equivocamos al elegirlo como presidente de la República. Asegura que el PLD vuelve a ganar con amplio margen en el año 2016. Estos dos años de gobierno son aprobados por un amplio sector de la población, en tanto el 56% dice que la administración de Medina es muy eficiente. Las encuestas indican que si Danilo Medina va a las elecciones contra Miguel Vargas e Hipólito Mejía, los deja en la gatera. Y si va contra Miguel Vargas y Luis Abinader, les da para los tutis. A eso hay que agregar que el 66% de la población está de acuerdo en que sea reformada la constitución para que Danilo Medina vuelva y vuelva. Para Objetivo 5, Nino Germán Pérez. Bien, señoras y señores. Miren, a propósito de esta información que nos sirve el colega Nino Germán, yo debo decir lo siguiente con respecto a este tema. La encuesta Gallup, una de las encuestas más usadas en la República Dominicana en periodos electorales, dice que el presidente Medina tiene una aceptación de un 75.9% contra cualquiera de los candidatos de la oposición en un primer escenario y un 73.1% de favoritismo contra cualquiera de los candidatos en un segundo escenario. Los otros dos escenarios serían teniendo a Leonel Fernández como candidato y en cualquiera de esos dos escenarios habría que ir a una segunda vuelta. Con Danilo Medina pasaría totalmente. Ahora, ¿qué pasa? Muchos se preguntan, ¿puede el presidente Danilo Medina necesariamente bajar la popularidad que tiene? Y yo digo, bueno, los principales casos y problemas que ningún gobierno ni ningún presidente, ninguno, incluidos los del PLD, había enfrentado, lo ha estado resolviendo Danilo Medina. Y pasamos a decir, por ejemplo, el caso de Lavaz Rigol, lo resolvió Danilo Medina. El caso de Loma Miranda, Danilo Medina fue el que tuvo la interesa de decir, no, espérate, primero está el Estado Dominicano, que el populismo de algunos políticos. El caso de Bahía de las Águila fue el presidente Danilo Medina quien despertó ese muerto que estaba dormido hasta el punto de que ahora un tribunal le dio la razón al Estado Dominicano. Y el caso de la naturalización de los haitianos, que todos los gobiernos lo habían mantenido escondido desde el año 1929 y desde el 36, fue el presidente Danilo Medina el que le dio la cara. Fíjense bien, entonces, ¿qué otro problema se le puede presentar de trascendencia nacional que pueda hacer bajar la popularidad de Danilo Medina o de su gobierno? No, hasta donde se ve ninguno. Y fíjense que ha tenido que sacar dos o tres personas de su entorno gubernamental por lo que algunos o por lo que Balaguer llamaba ciertas indelicadezas que habían cometido. O sea, que él no ha querido tener gente ladrones o indelicados a su alrededor. Entonces, miren una cosa. Con esta popularidad que tiene, ¿qué resulta? Encuestan a la sociedad dominicana. Y la sociedad dominicana dice que está de acuerdo con la modificación de la Constitución. Oigan bien, el 65.7% dice que está de acuerdo con la modificación de la Constitución. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de los dominicanos no le importan en nada que modifiquen la Constitución para que el presidente Danilo Medina se pueda reelegir. ¿Qué implica esto? Sencillamente que le están tirando la bola al comité político del Partido de la Liberación Dominicana para que sea el comité político que le diga, en un momento determinado, en caso de mantenerse el mismo esquema que existe en este momento, le está diciendo, bueno, ustedes es que saben si quieren seguir en el gobierno o si quieren ceder a un frente opositor que se le haga en un caso como el que se avecina de las elecciones del año 2016. Es bueno señalar que el profesor Juan Bosch fue el candidato que mayor cantidad de votos sacó o ha sacado en unas elecciones históricamente en este país, que fue un 62% en el año 1962. Pero ustedes saben qué pasó. Que Juan Bosch tuvo la visión de crear líderes, de crear jóvenes políticos con liderazgo, que se fueran formando para hacer lo que Leonel Fernández ha llamado la fábrica de presidentes. Ahora bien, hay una cosa bastante clara. Dentro de esa fábrica de presidentes tiene que haber alternabilidad. Tienen que esos jóvenes que formó el fundador del PLD, darle las oportunidades que tienen y no uno ni dos querer durar todo el tiempo siendo presidente, porque hay otros que tienen la misma capacidad. Por ejemplo, uno podría preguntarse, ¿y de qué se perdió la República Dominicana quizás en el año 2000 cuando no escogió a Danilo Medina presidente y participó como candidato? Esa sería una cosa que habría que verla. Entonces, ante esta situación que se presenta, en caso de que la situación permanezca igual en los próximos dos años, sin estar mirando cosas contrarias, problemas sociales que se puedan presentar, definitivamente el PLD tendrá que tomar una gran decisión, pero sobre todo una decisión muy sabia si quiere mantener el poder. La bola está en manos del Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos. Así mismo es. Tendrá que decidir.